La moda y la solidaridad se unen en una pasarela. El Centro Estatal de Transfunción Sanguínea organizó junto con el diseñador José Luis Férez un desfile de modas en apoyo a las mujeres que enfrentan cáncer. Lo que se recaude va a ser para prótesis de mama para mujeres que han perdido el seno por el cáncer. La entrada tiene un costo y lo que recaudemos es para eso. Los recursos son entregados al Patronato ProSalud, quien se encargará en destinar los fondos a mujeres que han perdido el seno por el cáncer. Durante el desfile se da información sobre la donación de sangre. Va avanzando el desfile, se van mandando spots de información en cuanto a quiénes pueden donar, quiénes no lo pueden hacer, requisitos, los mitos sobre la donación. Ya ahorita hablaron sobre el que salvas tres vidas, entonces se van a dar informes durante el evento. Además de los desfiles de modas, también organizan actividades culturales y deportivas a través de las cuales se promueve la donación de sangre. Majalet Guevara Lamilla, Más Noticias.